En este grato momento de darles la bienvenida a la formación de una nueva institución en Luján que va a nuclear a los veteranos de Malvinas, que no es poco. Estimados integrantes de la Unión Veteranos de Malvinas de Luján, me sé grato dirigirme a ustedes en este día tan especial en la vida de esta institución, que hoy se inicia con este reconocimiento formal, lamentando no poder acompañarlos, pero comprometiéndome desde mi lugar a apoyar en lo que sea posible los proyectos e iniciativas de ustedes, encaradas a partir de hoy, resaltando el espíritu de unión que los ha motivado a conformar esta nueva institución. Reitero mis felicitaciones y no descuento podamos encontrarnos próximamente. Decirle al Intendente, que no está presente, pero ya tuvimos una reunión con él, agradecerle por el apoyo que nos dio al principio y el empujón para poder seguir con esto. A vos, Ana, que nos diste en estas reuniones el camino a seguir y para compartir los proyectos con la Intendencia. A los señores concejales que se tomaron su tiempo para compartir este momento tan importante para nosotros, para la ciudad de Luján, para Pais, Patria, Amistad y Servicios, que hace 30 años que viene apoyándonos y compartiendo cada 2 de abril, para recordar a aquellos que no volvieron, para recordar a aquellos que después de la posguerra se quedaron en el camino y para tener presente continuamente en cualquier actividad a nosotros. Nos sentimos vivientes porque después de 30 años, hoy finalizaba la guerra, 14 de junio de 1982, hoy se cumplen 30 años. Estuvieron desde el principio en el silencio que tuvimos en los primeros años y apoyaron la causa y el resurgimiento de cada institución. Nosotros vamos por esto de unir a los veteranos y en nombre de todos los veteranos de esta y de las otras instituciones decirles gracias por tenernos en cada momento y el 2 de abril que es muy importante para nosotros y darles nuestro saludo por el 7 de junio que fue el día del periodismo pero como recién ahora se oficializa esta institución queríamos darle el saludo correspondiente. El decreto municipal y esto es un presente del señor intendente para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!